muy buenas chavales bienvenidos un día más a mi canal hoy tengo un vídeo que creo que os va a gustar bastante aunque no sé muy bien cómo organizarlo ya que es la colección de mis camisetas tengo muchísimas camisetas bueno muchísimas tengo en torno a unas 40 camisetas y si me enredo mucho hablando de ellas se va a quedar un vídeo demasiado largo por lo que voy a intentar ser bastante breve y enseñaros pues las que más me llaman la atención o las que considero que son las mejores por otro lado antes de empezar con el vídeo quiero pedirte que si no estás suscrito te suscribas al canal y si te gusta el vídeo te dejes un like porque eso me apoya bastante aparte de que tenemos un sorteo que no lo voy a comentar porque quiero comentar otro sorteo que tenemos en instagram que es el sorteo de unas jordan 1 como estas de aquí la talla elegir tengo un montón de tallas así que si quieres participar lo único que tienes que hacer es irte a este post de aquí el último post de mi instagram y seguir los requisitos que te voy a dar una pista adivina que es seguirme comentar y darle like básicamente así que cuando acabe el vídeo vete y participa dicho esto spam necesario vamos a empezar con el vídeo porque hay faena voy a empezar con la camiseta que llevo puesta esta es una camiseta que compré en uno de mis viajes a madrid es una camiseta que me gusta mucho porque es algo que me representa waiting for the drop esto me parece un camiseta aunque la calidad no es demasiado bueno esto de aquí es una camiseta es tu sí por cactus plant flea market es una camiseta que personalmente me gusta muchísimo y la verdad no me queda ya muy bien yo solía utilizar una talla m pero claro ahora me viene mucho mejor una l es una camiseta llena de detalles que ya digo personalmente me gusta mucho pero que creo que me voy a tener que deshacer de ella una camiseta de 2019 como ya he dicho esto sí por cactus plant flea market esta camiseta de aquí es bastante básica es una camiseta totalmente blanca de el merchandising de j balvin por murakami de su álbum colores no hay mucho más que decir es lo único que tiene la camiseta por el resto es totalmente básica esta es una de tantas camisetas que mis amigos de staff me han regalado tienen unos pedazos de diseños ya lo dije en su día y los sigo manteniendo la verdad es que estoy esperando a ver si llega invierno sacan nuevas colecciones y me mandan algo estoy muy contento con estos pepinazos de diseños así que lo dicho a ver si me mandan más vamos a ver más esta de aquí es una camiseta de cos por uniclo de las que salieron el año pasado personalmente me gusta muchísimo pero es una talla m y creo que me viene demasiado ajustado la verdad es una pena porque creo que la voy a tener que vender si vendiese algo de lo que estoy enseñando lo podéis encontrar en mi instagram que es donde publico todo así que si no lo haces vete y sígueme en instagram ya tienes dos motivos el hecho de que a veces vendo ropa mía usada muy buen precio y que tenemos un sorteo de estas de esta preciosidad así que no tienes nada que perder como iba diciendo es una camiseta que me gusta muchísimo pero no sé si me desharé de ella es que está guapísima tengo un montón de cost tengo prácticamente todas las que salieron pero lo estaremos viendo ya que bueno me gusta mucho todas las colaboraciones que hace uniclo y soy un poquito esta también es una camiseta de uniclo por cos este diseño también me gusta mucho porque lleva el típico e icónico muñeco de cost partido por la mitad con los órganos y tal esto es una talla l esto sí que llame me cuadra mejor así que nada una de mis favoritas de cost por uniclo muy chula esta de aquí me la regaló un amigo de aquí de valencia que tiene una marca que se llama belager belager me parece que tiene unos diseños muy muy guapos y sobre todo los fits son fits oversize chaval tiene bastante estilo tiene muchos buenos proyectos yo estaba hablando con él y seguramente se vengan cositas en un futuro porque yo te digo toda la ropa que hace que tengo más cosas lo estaremos viendo luego me mola bastante así que un saludo para ti belager nos vemos pronto bro esta camiseta de aquí también es de una colaboración de uniclo esta vez con murakami y con billy eilish es un artista que personalmente no escucho ya lo he dicho soy un poquito high piste y me la he comprado por el hecho de que sea con murakami me han gustado algunos diseños bastantes este es uno de los que más me llama la atención que ponga aquí billy eilish me da igual lo que me gusta son los pequeños detalles que tiene el fit es muy muy oversize bueno muy muy tampoco pero es oversize y me gusta una camiseta que está guapa una de mis favoritas de la colección que sacaron que salió no hace mucho que de hecho si te vas a uniclo.com y buscas billy eilish o murakami o algo así seguramente tengas alguna en stock todavía así que vamos a seguir viendo a ver qué tengo por allí más camisetas de billy eilish con uniclo y murakami esta pues me llamaba la atención más que nada por el color me parecía un poco chula está guay con billy por aquí con los ojos así que se ha fumado 20 y se ha comido dos de molly es una camiseta que me gusta también mucho básica no tiene más todo azul el color me gusta la puedo combinar con las obsidian así que eso más cositas de yuniclo murakami y billy eilish esta creo que podría ser o es una de las que más ha gustado por el claro parecido que tiene con el último supreme box logo por murakami yo me la compré también por eso ya lo he dicho el toque de hype siempre presente pero personalmente me gusta mucho apenas se nota que pone billy eilish pero bueno tiene todo el print que me gusta bastante con las flores de murakami ya lo he dicho cosas de hype esta de aquí es una camiseta de supreme de esta temporada pasada la tenía en dos colores terminé vendiendo la negra se la vendía mi coleguita hippie el que me hizo este tatuaje por cierto aquí al tío gilito con el golden pinks es una camiseta que la compró mi novia me la regaló y oye vamos a ver otra cosita esta de aquí es una camiseta que me compré el otro día que me dio por irme de tiendas y la verdad está muy guapa es una camiseta de diamon de cerveza modelo los mexicanos sabrán de lo que hablo un cervezote lo probé el otro día por primera vez justo el día que me compré la camiseta así que cuando quiera una buena chelita modelo es es bien padre el print de la espalda la verdad es que me encanta es una comida pasada brother está muy muy bonito me encanta la camiseta me salió por 30 babitos muy guapa así que vamos con otra esta camiseta básica de nike la única particularidad que tiene es que es una camiseta de mujer me la compré en xl y bueno este es el resultado esta es otra camiseta de staff que me regalaron la taida y ya os dije que esta es súper veraniega y me mola un montón y bueno de todas formas quería estar enseñando las camisetas una a una para que vieseis más o menos el fit que me queda a mí pero creo que se está enredando esto demasiado así que voy a coger todas las camisetas que las tengo aquí en las perchas y os las voy a estar enseñando que creo que vamos a terminar antes como os he dicho tengo varias camisetas de uniclo por cos estos son otros dos modelos que tengo uniclo por cos vamos a seguir esta camiseta de aquí es de mi compañero belager el chico de valencia que os estaba comentando antes es otra camiseta súper guapa tiene un fit muy oversize me encanta y lo que es el diseño me parece bastante trabajado ya lo he dicho estad atentos porque va a traer cosas guapas guapas más cosas son estas de aquí son más uniclo por cos esta de aquí chavales es mi favorita esta también me la compré porque me gustó bastante aunque no fue de las más populares ambas ya lo digo bastante buena calidad y uniclo nunca defrauda chavales por aquí tengo más uniclo por ejemplo que también es de la colaboración con billy eilish este sí que es más por billy eilish aunque yo sinceramente me la compré por el color porque me gustó bastante y porque este logo de aquí que veis me recordó mucho a una marca que yo solía utilizar que se llama girl skateboarding creo que es una marca muy guapa me recordaba a esa marca en concreto y por eso me la quise comprar otra camiseta que ya no uso es esta de aquí fue de cuando estuve en la sneaker con me la compré de recuerdo y bueno este fue el año que salieron las parra de ahí que sacaron el diseño una camiseta bastante chula no la utilizo la tengo única y exclusivamente de recuerdo esta camiseta de aquí también la compré en Londres no va a durar mucho más porque la he vendido a un chico del grupo y bueno es un camisetón a mí se me ha quedado un poquito pequeño y ese es el motivo por el que la quiero vender disfrútala porque esto es un pepinazo de camiseta y el color el color me encanta tío súper veraniega habréis notado que me gustan los colores veraniegos pues esto es una camiseta de staff que me la regalaron el año pasado o hace dos años ya ni me acuerdo es de otra temporada pone staff 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 todo cortado son como de terciopelo todas las letras es una camiseta bastante gordita con un fit oversize y con un color muy muy veraniego también otra camiseta muy chula que me regalaron mis amigos de staff por aquí tenemos más camisetas con tono veraniego también de la colaboración de Billie Eilish, Murakami y Uniqlo este de aquí en concreto pues me gustó por lo mismo por todo lo que es el fondo que lleva el muñeco de Billie Eilish el logo pues todos los Murakami me gustó bastante también me gustó mucho el color que es un tono bold una camiseta también muy oversize bastante vacileta y nada vamos a ver qué más hay por ahí el resto de cositas que tengo voy a enseñar ahora rápidamente esta de aquí también la compré en la sneaker con el Londres se trata de la camiseta de que es por ASAP Rocky la edición especial de Londres esta es una camiseta que no me pongo demasiado y la verdad es que no sé por qué me recuerda un poco al niño del pijama de rayas pero es un camiseta por aquí tenemos una camiseta del que es uno de mis grupos favoritos de toda la historia que es Gutan Gutan Clan ha sido siempre uno de mis grupos favoritos lo llevo hasta tatuado en el pie y bueno aquí tenemos una camiseta realmente es del H&M pero la vi y aquí la tengo desde hace años Gutan Forever por aquí tengo una camiseta del Love Moschino que he usado dos veces pone tía amo no está mal pero no es una de mis camisetas favoritas la verdad y por aquí tengo otra camiseta bastante veraniega típica del H&M o del Zara no recuerdo me costó 5 euros fue para un vídeo de retos de outfits como famosos creo que pronto haré uno porque creo que os gustó además Vire y más gente lo está haciendo y gusta así que tendré que hacerlo yo también y bueno tengo algunas cosas más que eso pues son camisas y polos y como nunca me habéis visto o no me soléis ver vestido con camisa o con polo voy a daros el placer y voy a enseñaros lo puesto pues es que se me había olvidado esta la he visto y he dicho bueno bueno esta es la camiseta una bastante gorda estilo como si fuese hoodie porque es gorda hacen de caso esto abriga bastante es una camiseta que va con un pantalón del mismo tono del mismos colores para hacer un match super guapo este lo compré en ASOS y ahora sí que sí voy a enseñaros como como me quedan los polos y las camisas ya verás que que no tronista estoy hecho pues así es como me quedan los polos chavales este es un polito de Love Moschino el cual me gusta bastante tengo tres polos no Volkswagen y los tres son de Moschino así que vamos a verlos este es un poquillo más apretado antes que estaba más delgadillo pues me quedaba mejor ahora me va todo embutido o sea que puede que lo venda también se ve todo embutido así tío pero bueno tengo otro que era mi favorito voy a enseñaros es que mira esto si va pegado tío ahí al cuerpo este sí este chavales ha sido mi polo favorito salgo con él también en algún videoclip y tal porque claro yo hago música si no lo sabes pues bueno tendrás el link abajo en la descripción y seguramente fijado en el primer comentario y este sí que es un polo que me gusta espero quedármelo bastante tiempo no lo voy a vender aunque me lo pongo menos la verdad ahora sí voy a enseñaros camisitas pues esta camisita de aquí de Moschino chavales es un poco de camarero pero oye yo es que ya camisa como que no me pongo si es que me veo raro pero eso que no me la he querido ni atar porque es un pate así que vamos a ver otras esta me la compré en el Zara esto es más hippie longo más perro flauta pero a ver así queda raro porque no llevo nada debajo pero si le pones algo debajo pues oye ni tan mal veranieguilla tranquilita para llegar ahí a Marina Beach tomarte tu copita de tardeo y ahora pues eso el flow narcotraficante que va a ser el último la última camisa que os enseñe bueno pues ya estaría esto ay que me mato pues ya estaría chavales esta es la última camisica no me la suelo poner tampoco también fue para un vídeo y nada no sabía muy bien como hacer este vídeo porque tengo mucha ropa ya lo habéis visto tengo muchas camisetas pero bueno nada en especial no tengo mucho valenciaga no tengo todas estas cosas pero espero que os haya gustado ya sabéis seguidme en Instagram si queréis participar en el sorteo y déjate tu like no te cuesta nada a mí me ayudas mucho y bueno si te quieres suscribir suscríbete porque también tenemos otro sorteo pero no quiero comentarlo por no hacer tanto spam pues eso lo dicho muchas gracias por estar ahí por el apoyo si te has comido el vídeo entero gracias espero que os haya gustado y dentro de poco se vienen más vídeos mucho más guapos y yo me voy a la playica así que ya os voy ready no sabes quién soy yo suscribe no sabes quién soy yo suscribe no sabes quién soy yo soy fashion horror suscribe no sabes quién soy yo no sabes quién soy yo